Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Pablo. Gracias, gracias por este coach. Gracias a vos. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Sí Pablo, yo estoy trabajando en la parte de venta consultiva. Trabajo todo lo que es el área de sistemas para los sectores. De punto de venta para todo el área de hostelería, restaurantes y todo lo que es el comercio. Bien. Yo tengo mucho problema con factor precio. Me preguntan precios y me piden demos sin ni siquiera saludarme, ni nada, ni preguntar quiénes somos, ni nada. Entonces eso me preocupa porque pienso de que la competencia gana terreno. No sé si vende más dando esas demos y soltando lo que ellos les piden. Tengo una pregunta. Vos, cuando te piden precios, ¿vos se los das al precio? No, siempre. ¿Vos sos el más caro? Soy el más caro. Bien, vos sos el más caro y vos no siempre das los precios. En tu experiencia, cuando has dado el precio, ¿has podido seguir teniendo contacto con ellos? ¿O cuando has dado el precio notaste que se fueron a pelear el precio con la competencia? Normalmente ya no me contestan. Bien. Bien, ¿cómo te sentirías más cómodo vos? ¿Te sentirías más cómodo dando el precio, o dando condiciones para dar el precio? He tratado de dar condiciones para dar el precio y sacar un poco de información. Bien. Para poderles dar el precio adecuado. Bien. ¿Y cómo te has sentido en eso? Me he sentido bien porque estoy ayudándolo, estoy tratando de identificar necesidades para poderle ayudar mejor. Y para que a la hora de, digamos, explicarle lo que él necesita, se sienta cómodo. El producto tuyo, ¿no es cierto?, de esta empresa, es un producto que tiene una sola aplicación para todos, o vos vas a hacer como, vas a tailor, vas a, como un traje, lo vas a ir acomodando, ustedes tienen que acomodar, tienen que ayudar a la implementación. ¿Cómo es esa parte? Sí, tenemos aplicaciones para cada sector del mercado. Es decir, nosotros en el tema de restaurantes, se trabajan todos los modelos. Servicio a la mesa, autoservicio, delivery. Hay diferentes modelos de venta. La pregunta mía es, ¿vos me podés explicar a mí por qué vos no me podés dar un precio? Pues yo soy tu cliente. Carlos, dame el precio, Carlos. Dame el precio, Carlos. Yo te puedo dar el precio. Entonces yo vengo, yo le digo, lo que pasa es que no te puedo dar el precio porque no sé qué necesitas. Bien. Lo que pasa es que no te puedo dar el precio porque no sé qué necesitas. Me estás juzgando. Ayúdame a no juzgarme. Póneme, bárbaro, bárbaro, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Bueno, a ver, a ver, házeme esto. Comentame más. ¿Qué tipo de restaurante tenés vos? Ah, ok. ¿Qué tipo de esto? Ah, no, no, no. Sí, sí, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Te ubicas, no me juzgues. No me juzgues, no me digas, no, yo no te lo puedo dar. Mira, exactamente hoy me llamó una gente de una asociación de constructores constructores de acá en Estados Unidos justamente para darle una charla a contratistas porque por ahí muchas veces los contratistas tienen esa actitud, tenemos la actitud de decir yo no te lo puedo dar por esto. Cuidado con ese, cuidado con ponerme a mí en defensivo. Cuidado con ponerme. Decime que sí, ¿cierto? Y seguí porque es que eso es lo que yo te quiero. Fundamentalmente, esta gente tiene mucho poder. Veo, ¿no? Los restaurantes tienen mucho poder, tienen muchas opciones de comprar distintos software, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Entonces eso tenemos que, sabemos que ellos tienen poder. Entonces tenemos, ¿y cuál es tu VATNA? ¿Analizaste tu VATNA? Sí, la verdad lo analicé. De hecho hice varios ejercicios. Y hice algunos tipos de ejemplos con diferentes clientes. Bien. Para ver realmente equilibrar qué podría ser la reacción, ver cómo es la reacción de ellos. Claro. O sea, en algunos me fue bien, pero perdí mucho tiempo. En otros no, digamos, vi que todo giraba al precio. Cuando quise hacer algo en el aspecto más equilibrado, ser, digamos, dar un valor agregado para que no sintieran el tema del precio, la respuesta fue un poco tajante, apurada. O sea, en el sentido, mira, me interesa esto, esto y esto. Y si lo tenés, podemos verlo. Pero en tu precio no me ayuda. Punto. O sea, no he encontrado un equilibrio realmente que me diga alguien accesible, que me diga, mira, yo estoy interesado, vení. Y los que me han dicho que sí, después ya no contestan. La pregunta que yo siempre hago, vos no sé si has visto en mi libro, que yo lo pongo, no solo lo pongo en mi libro, pero también lo pongo en los masterclass. Cuando te preguntan, che, fíjate una cosa, no, a mí dame el precio. Bueno, pero ¿cómo se supone que puedo hacer eso si no tengo bien definido tu necesidad? Yo te lo doy, te lo doy inmediatamente. Déjame que tome nota, déjame que vea, que te escuche. Te hago, ¿cuántas preguntas exactamente tenés que hacer para llegar al precio? ¿Dos, tres, cinco? ¿Cuántas son? No pasan de cuatro. No pasan de cuatro. O sea, decíle, mira, tengo tres preguntas para hacerte. Vos me contestás y yo te doy el precio. Sácame la ansiedad mía. Cubrime la ansiedad. No digas que no, porque me pones, no me juzgues. No me digas, ¿cómo quieres que yo te di? ¿Cómo crees que yo te diga el precio si yo todavía no sé tu necesidad? Decime, sí, totalmente. Tengo tres preguntas, porque yo no podría darte un precio si no. Entonces, y tratás de hacer. El que no quiera hacer las preguntas, igual te está ahorrando el tiempo. Te está ahorrando el tiempo, pues vas a gastar tiempo. Hay gente que, vos viste cómo es este, hay gente que están con poder, tienen poder, y lo único que hacen es buscar un precio, porque ya tienen otro para comparar. Y otra cosa, siempre, 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 da precio alto. El precio alto trae intriga. Dice, escuchame una cosa, yo te doy el precio, pero vos vas a ver lo que, el servicio, quién somos, qué es lo que hacemos. Y yo sé que hay gente que te habla de mil, de con dos mil. Yo tengo una cosa, es mentira. El precio nuestro es diez mil, y yo te voy a garantizar todo, y si no, te devuelvo el dinero. O sea, hay cosas así que sean muy impactantes, ¿no? Buscar esas garantías. Porque hay mucha gente que pide disculpas por el precio. Uno de los grandes errores que hay. Podemos pedir disculpas por la mala atención, pero nunca pedir disculpas por el precio alto que tenemos, por la competitividad. Entonces eso, y eso es algo que tenemos que llevarlo a la mesa, tenemos que traer, tenemos que venir a la mesa y mostrar esa convicción del precio que te va a llevar. Que analicemos también, por otro lado, pero uno a uno, con el cliente, mostrar la convicción, esa convicción de que... Yo siempre recomiendo, vos fíjate esto, fíjate acá, en la empática y historia persuasiva, lo que recomiendo es que trabajemos en la parte de comprender primero. La parte de comprender, ¿no? Es la necesidad y el problema. ¿Por qué quiero trabajar en la parte de la necesidad y el problema? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo empiezo a decir, tengo tres preguntas, ¿no? Entonces, las preguntas, y cuando yo escucho eso, fíjate cuál es la necesidad y el problema, pero fundamentalmente, trata de descubrir cuál es el dolor que ellos tienen. Y si tienen dolor. Porque hay mucha gente que pide precio, ¿por qué? Porque no tiene dolor. Acá está, acá en la necesidad y el problema, acá lo que nosotros queremos comprender es el dolor que tienen. Veamos eso. Veamos por qué. ¿A qué te digo? Trata de fijarte, a ver, pero ¿tiene dolor o no? El dolor es que lo tienen que cambiar al sistema o no. Les interesa cambiar el sistema o no. Están únicamente testeando, están únicamente viendo. Entonces, aprender de esa parte y chequear. Porque la gente que no tiene dolor, por más buen negociador que seas, no lo va a cerrar. Porque no tiene interés. Yo tengo miles de problemas, pero no son problemas que tengo que solucionar. Pero podés venir vos y decirme, Pablo, estás perdiendo esto, esto y esto. Por tal y tal cosa. Uh, entonces mirá, Pablo, tenés que actuar. Entonces, vos me haces reconocer que yo tengo un dolor. Entonces, si vos me haces reconocer y vos me mostrás que yo tengo un dolor, enseguida nomás, ¿qué me va a pasar? Enseguida va a ser tu cliente. Entonces, ahí esa es como una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo incentivás el dolor? ¿Cómo incentivás la necesidad de tu programa en la gente? No le digas lo que gana, decirle lo que están perdiendo. Si vos tenés que decir, ¿qué está perdiendo si yo no compro tu programa? ¿Qué es lo que yo pierdo? Pero, fíjate que yo, por ejemplo, el tema de pandemia, lo que pasó con pandemia. Sí. Muchos restaurantes cerraron porque no podían abrir. El gobierno no permitía abrir. Claro. Entonces, yo ahorita lo que estoy abordando es acostúmbrate a tener un delivery. Acostúmbrate a tener un delivery propio. Bien. No uses Globo, no uses lo que usa uno propio. Entonces, si nos llegaran a cerrar como país otra vez, tú sigues funcionando. Y no tienes que estar pagando. Entonces, no vas a cuidar puestos de trabajo, tu productividad va a seguir, ¿verdad? Pero tienes que comenzar a trabajar desde ya el delivery para que lo conozcan. Por ejemplo, la parte que le digo. Esa es la parte. Entonces, si vos no trabajas, si yo no trabajo con tu software, yo estoy perdiendo la posibilidad de tener delivery. Delivery integrado a tu software central. Porque acuérdate que si tú contratas un Uber Eats o un Globo, lo puedes hacer externamente, ¿verdad? Pero si tú das un programa de fidelidad de una vez dentro de tu aplicación, eso te va a tener siempre más clientes, más recomendaciones. Bueno, eso es uno. ¿Qué otra cosa estoy perdiendo? Acuérdate. ¿Qué estoy perdiendo? Bueno, la verdad, dinero. Estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque no estás viendo realmente el costo real de una receta. ¿Cuánto te cuesta este plato? Realmente. ¿Cómo están tus inventarios en materias primas? ¿Verdad? ¿Cómo está tu proceso de fabricación? Todo eso es dinero. Entonces, es la parte que le sirve. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes les hacen ahorrar a un nuevo cliente? Un nuevo cliente, yo entro, no me restauran, yo entro. ¿Qué es lo que me hacen ahorrar? Fíjate que, digamos, por ahí, estamos hablando entre un 20 o un 25%. Bien, entonces, de eso, y si yo saco, si me ahorras un 20 o un 25%, yo puedo identificar cuál es realmente el costo, el net costo, el costo que voy a tener al final. Correcto, tú al segundo mes, al segundo mes, si se implementa a un ritmo fluido, al segundo mes, tú deberías de saber cuánto estás perdiendo. Bien, bien. ¿Y cuándo voy a recuperar el dinero mío? ¿De la inversión? Sí. ¿La solución? Bueno, si lo estamos hablando, depende el tamaño del restaurante o el monto de la inversión, porque puede ser entre seis meses y un año. Bien, perfecto. Bueno, entonces, decímelo, decímelo. Es muy fuerte cuando, cuando nosotros estamos tratando, fíjate acá, es muy fuerte cuando estamos tratando de comprender y esto, es decirle a ellos el tema de los resultados, comparar ellos los resultados que tienen y acá en los resultados empezar a mostrar lo que ellos están perdiendo, el no arreglo lo que están perdiendo ahora. Es muy fuerte de que nosotros lo empezamos acá cuando ellos no se abren. después que ellos dicen esto, empezar los resultados es comparar el tuyo, tus resultados con los de tu competencia, la competencia que vos quieras que ellos comparen. ¿No? Y después, ¿cuál es el problema? Eso es muy bueno siempre y muchas veces voy en orden, pero muchas veces cuando veo que se traban, que lo único que les interesa es esto, que escucharon el precio, viste, y no quieren, está el tiempo nuestro, es cuando nosotros tenemos que empezar a pedir, empezar a pedir y darle, mira, esto te va a pasar, esto es lo que normalmente pasa. pero, escúchame, hablaros de lo negativo para ellos, ellos no te van a escuchar lo positivo, es como que el ser humano escucha más, y yo lo explico, ¿no es cierto?, en mi libro lo explico muy bien, el tema, el ser humano escucha más lo que está perdiendo que lo que está ganando, y hay estudios, hay muchos estudios de eso, entonces, cuando, cuando son clientes, ¿no es cierto?, que quieren corto plazo, que quieren, bueno, dale, 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 te vas, te vas, dale, dale, dame el precio y mostrame esto, mandame la animación, yo lo veo, pero no quieren interactuar tanto, este, tenés bien determinado lo poco que puedes decir, no des tantos beneficios, da lo que ellos están perdiendo para llamar la atención de ellos, este, no te preocupes porque tu precio sea el más alto, yo no me preocuparía y eso es algo que, este, con la preocupación tuya puedes ir a la fábrica, ¿no?, a decir a la fábrica, a decir a la fábrica que te den una mano, ¿no?, este, fundamentalmente, este, vos tenés una idea de hacer algo más masivo, ¿no?, de tratar de, de buscar algo más masivo, de buscar otros, otros clientes, ¿qué estás buscando? ¿estás buscando leads, estás buscando prospectos. Te voy a contar, yo hice una campaña hace un tiempo, y una campaña en Facebook, pero yo no tenía esa experiencia en Facebook, y me llegó un montón de leads, pero un montón, y comencé a trabajarlos, y la, y comencé a identificar que mucha gente me llamaba de la competencia, ¿verdad? otros, solo curioseando un montón, y realmente, ¿qué te hablo de 100, 150 leads? Tal vez, ¿qué te digo?, interesados realmente, solo logré sacar siete presupuestos. Claro, es muy normal, sí, es muy normal, y, 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 y siete presupuestos que no se lograron cerrar hasta el día de hoy, y eso es a donde quiero apuntar. ¿Tenés algunas otras alternativas? ¿Tenés esos clientes que le podés vender algo más? Bueno, sí, en parte sí, no, porque lo que, digamos, sí tengo oportunidades, sí tengo experiencias con otros sistemas, es la realidad, porque, digamos, de toda mi carrera, he trabajado más de 18 años en el área de la venta consultiva, en softwares y en hardwares, también. Bien, vos sos bueno, sos inquietos, motivado, con propia energía, estás, tenés años en esto, tenés años en la venta, en la venta consultiva, para nada, ¿sabes lo que vale eso, no? La pandemia sacudió y va a seguir sacudiendo y ahora estamos viendo. Estados Unidos ahora está creciendo en 5.8 ahora, pero tenemos el 5% de inflación también, ¿no? Pero, hay, las industrias han cambiado, todo está cambiando, conseguir un, un chofer, cuesta, cuesta un ojo de la cara, ¿no es cierto? Tengo clientes, no me cuentan y esto y lo otro, pero conseguir una persona que, que trabaje en este otro lado no vale nada, así que, las cosas están cambiando, tenemos que ver, este, y bueno, es parte, es parte del cambio nuestro y me encanta cómo, cómo lo asumís, cómo, cómo lo decís, este, valoro mucho que no, que no le echa la culpa a todo, sino que te echa la culpa, pero yo también digo, vos estás seguro realmente, ponete la mano en el corazón, estás seguro que es tu culpa, ¿cierto? ¿Por qué estás limitado porque no tenés 50? ¿Cuándo, cuándo vas a poder llegar a esos números? ¿No? Este, y estás en un mercado difícil, en un mercado en este momento de hoteles y de, y de, y de restaurantes. fíjate que hoteles ya no seguí y te digo una cosa, ahorita restaurantes es lo que más están abriendo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, me doy cuenta que hay una buena oportunidad, sin embargo. se están abriendo. ¿Cómo abrís un restaurante? ¿Qué es lo que más, qué es lo que más te preocupa? Yo tenés un millón de dólares, ¿qué es lo que más, en dónde más invertís? ¿En el lugar, en, 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 en el marketing que haces, en la gente que estás trayendo? ¿Tienes? No, no, tenés que analizar eso porque está bien que estén abriendo. A lo mejor estén abriendo pero venderles un software de marketing para conseguir clientes pero no un software de accounting, de contabilidad. Sí, correcto, correcto. Yo, aquí como se está, bueno, en eso tienes toda la razón, la verdad, qué buen punto, porque, eh, yo también lo analicé porque yo le decía a una persona, eh, mire, está interesado, no, fíjate que ahorita lo que me interesa es arrancar, es comenzar. Claro. Necesito clientes. Entonces, eh, le dije, oh, bueno, está bien, pero no te tardes mucho porque si no, llevar a controlar tu, tu sistema va a ser más costoso. Sí, entonces, claro, yo te entiendo totalmente, pero yo tengo clientes que, así como voy a decir que estamos trabajando y todo, yo digo, para, 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 eficiencia, me agoto la eficiencia, no me caliente la eficiencia, eficacia, eficacia, primero logralo, después decime cómo lo vas a mejorar, pero no me vengas a decir y esto y lo otro y lo otro y lo otro cuando ni siquiera has vendido uno, cuando ni siquiera hemos venido, llena las mesas primero, llenemos todas las mesas, viste, y entonces ya va a haber más gente, entonces ya tenemos que tener cuidado de que nos están robando, tener cuidado de esto, pero si, si tenemos tres o cuatro personas, no es cierto, ¿quién va a robar? ¿Quién? Sí, viste, si lo que, el problema que tenemos es que no lo comen y lo tenemos que comer nosotros, ¿no? Entonces, como, como, como trabajar, yo creo que con tu habilidad, ¿no? Este, y tu, y tu esfuerzo, todos los martes, acá en el masterclass, siempre, cosas, yo no dudaría de que, este, el programa es bárbaro, ¿no? Este, pero, pero bueno, buscar, buscar algo, este, que esté más de lo que tus clientes están pidiendo, tu cartera de clientes, ¿cuántos son? ¿Cuántos restaurantes son? Cien. Bien, bien, fantástico, con dinero podés comer bien, muy bien. Mira esto que te voy a preguntar, yo tengo un, un lead, un prospecto, que está interesado en mi producto, pero este prospecto, en el restaurante, es una comida, que yo no lo había, para mí fue nuevo, que se llama, bio neural, es una comida especialmente, para incentivar tus neuronas, y traerte recuerdos, de niño, y es cocina de autor, entonces, ellos lo que hacen, es que te hacen una, una aroma, por medio de aromaterapia, de olores, de ingredientes, y alimentos, y te hacen un spa, antes de comenzar a comer, para tenerte preparado, psicológicamente, y todo bien, con tus neuronas, bien, digamos, activas, para recibir el alimento, que vas a comer, entonces, vienen y te pasan, ciertos platos, para que, tú, digamos, la comida ahí, no sea una comida, sino que sea una experiencia, claro, una experiencia, sí, entonces, yo le dije lo mismo, entonces, yo te tengo que, dar a ti una experiencia, con mi solución, entonces, yo creo, que lo que te convendría acá, es con toda tu carta, que la tengas, mejor ten una carta, donde el cliente, pueda interactuar con él, y no tener la física, en papel, sino tenla, en montable, con un ipad, o te doy, o te doy, o te doy una pantalla, de 23 pulgadas, para que ellos puedan ver, inclusive, los ingredientes, que tienes ahí, claro, pero me dijo, Carlos, yo no necesito, llevar control, de ingredientes, porque yo voy a usar, lo que tenga que usar, para que esa comida, quede bien, entonces, en donde me podría ayudar, el control, claro, buena pregunta, dije, pero creo, que tu control, más que control, lo que tenemos que generar, es que, es una interacción, entre tu restaurante, y tu cliente, para que, puedas ver, por medio de una app, poderle mencionar, tu menú, y poderlo asesorar, y ayudar, y acompañarlo, hasta la compra, entonces, ese tipo de clientes, me gustó, se interesó, platicamos bien, fue algo bien interesante, comparado a alguien, que tiene un bar, con restaurante, y me dice, no, yo quiero el precio, ¿cuánto es? Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, sí, y seguro que ese, tiene más, más dinero, para invertir, sí, sí, la verdad, que debería, está siendo muy específico, está siendo muy, muy cementado, y sí, bueno, sigue trabajando en eso, yo, yo sí o sí, creo que, él te dice ahí, ¿para qué me sirve el control ahora? Es algo que, que por ahí, tenés que tener cuidado, viste, si, 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 si la, si, la, el caballo de batalla tuyo para vender ese producto, para cerrar una negociación, es que ellos, pueden controlar mejor, y ahorrar dinero, y cuidado, que no le estás diciendo nada, nada útil, recóndate, si vos no le solucionas un dolor a tu cliente, o a tu contraparte, a tu héroe, ¿no? Como yo pongo en el libro, el héroe, si no le solucionas un problema a tu héroe, y lo escuchamos bien al héroe, para saber, ¿no? ¿cuál es el problema? ¿Cuál es su dolor? No, no va a reaccionar, nadie reacciona cuando no tenemos dolor, por ejemplo, el pasto de mi casa, está alto, pero, no me interesa, lo voy a cortar el fin de semana, entonces, y me anima y dice, che, te corto el pasto, porque está alto, no me interesa el jueves, lo corto el domingo, no tengo dolor, pero tengo un problema, si vos me decís, no, no, yo te lo corto gratis, qué sé yo, porque no estoy, estoy haciendo así nada, bueno, listo, perdón, pero acordate, una cosa es tener un problema, otra cosa es tener un dolor por ese problema, entonces, yo tengo un problema, el control, pero no tengo dolor, no tengo dolor, ¿qué me calienta? ¿Cuál es el problema? Para mí no es, no tengo dolor eso, si tengo dolor, es que no tengo más gente viniendo, tengo dolor de que compro la comida, y la tengo que tirar, porque no tengo, este, los suficientes clientes, ¿no? Entonces, este, yo buscaría, yo buscaría por eso. Yo, yo pienso, seguirme, seguir en, digamos, en las masterclass, yo creo que ahí me va a ampliar más todo, y de repente ahí vienen las ideas. Lo que sí o sí, acuérdate, lo que sí o sí de la charla de hoy, vos estás convencido que tu problema, tu solución hoy en día, le soluciona algún dolor de tus prospectos? ¿De tus prospectos? Bueno, sí, definitivamente sí, pero igual que otros sistemas hacen lo mismo. Bien. El sistema, el sistema de restaurante es muy igual, muy parecido. Claro, pero el tema es que si yo estoy trabajando con un sistema, cambiar me lleva mucho tiempo, cuando hoy tengo mucha incertidumbre. Este, fíjate qué dolor estás solucionando. Cuidado, fíjate qué dolor estás solucionando con ellos, ¿no? Porque si, si estás solucionando un dolor, tenés que incrementar el dolor de ellos, tenés que hacerle ver a ellos cuál es realmente ese dolor, y cómo va a crecer ese dolor. No hay nadie, nadie que cierre a alguien, ¿no es cierto? que esa persona no tenga, no tenga dolor. Entonces, y eso muchas veces no nos podemos frustrar nosotros. Dos cosas podés hacer, o buscar algo que realmente, descubriendo tus clientes, qué dolor tienen. A lo mejor ellos no quieren ni hablar con vos, ¿por qué? Porque si no tengo dolor de eso, dame el precio y ya está. Ya está. Decime, compárame, a ver qué sé yo. Pero en esa oportunidad, dame el precio y decime algo que me muestre a mí. Eso es lo que tenés que hacer vos. Con la fábrica, ustedes tienen que darse cuenta. No hay dolor acá. Hablamos con la gente y no tiene dolor. El dolor no es del control de inventario. El dolor es cómo llegar a los clientes. Bueno, señor, un fuerte abrazo. nos estamos viendo. Muchas gracias por la sinceridad, ¿no? Y por comentarle a la gente tus ganas de seguir creciendo. Claro, muchas gracias, Pablo. Estamos recomendando siempre el libro, porque es un liberazo. yo, Gracias.